¡Suscríbete al canal! Un nuevo vídeo y una nueva serie, como podéis ver aquí, Castlevania Lords of Shadow Y bueno, una nueva serie, una nueva saga o trilogía que voy a traer, la trilogía Lords of Shadow Y empezaremos aquí con este, el original, continuaremos con Mirrors of Fate Y terminaremos con el 2, ¿no? Para cuando salga entonces He estado jugando a la demo, que seguramente ya la haya subido antes que este vídeo La verdad que con ganas de pillar el juego Pero bueno, vamos a empezar una nueva aventura, una nueva saga Igual que estoy haciendo con Metal Gear, son las dos sagas así ahora que más estoy subiendo En el canal que más vais a ver Y bueno, vamos aquí, pulsamos Start Un juego que pasé ya hace bastante tiempo Pero bueno, a ver, este juego guarda el progreso tal A ver, el contenido descargado necesita la actualización más reciente Si no se encuentra disponible, accede a PS Network Bueno, inicio a Castlevania Lords of Shadow, vale, sí Sí, porque yo tengo ahora, pillé a Castlevania El Lords of Shadow Collection que trae los DLCs No los jugué nunca esos, así que bueno, también los subiré Muevele yo este izquierdo a los lados hasta que solo se vean dos máscaras Vamos a dejarlo ahí, va A ver, bueno, ahí Va No quiero demasiado oscuro, que luego parece que los vídeos en YouTube se venden muy oscuros A veces, sí A ver, dificultad, escudero, guerrero, caballero, paradigma Vamos a poner guerrero, ¿no? Lo que sería normal, seguramente Un storm está llegando La humanidad enfrenta ruido y desespero El mundo está cambiando Pero la esperanza resta en los corazones del pueblo Nosotros vamos a hacer nuestras vidas diarias nunca sabiendo las fuerzas que pueden cambiar nuestros destinos para siempre Nosotros somos obliviosos, ignorantes como huesos a la salvación This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together A journey into darkness, into madness I watch him from the shadows Is he the one? He has come far already, but he will be tested Tested to the very limits of human endurance and beyond This night he rides looking for the old gods Armed with an amulet that has led him here Tonight he will begin his journey into oblivion Muy bien Vamos a ir, que comenzamos la aventura The struggle for supremacy is eternal, inevitable Victory is the natural objective of every creature on this world They will kill and die for their kind to dominate Some call this eternal struggle Equilibrium, the balance between light and darkness These are dark times Times without hope Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit Perhaps this is true Or perhaps it is simply a pious lie If it is true Darkness has come to engulf one's proud humanity And we are witnessing the end of mankind Oh my god Oh my god ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me acuerdo cómo se llaman. A ver, ¿esto es para recuperar vida? Creo que sí. Esta es una fuente de vitalidad. Úsala para recuperar tu salud. También puedes usar cualquier objeto brillante pulsando el botón R2 mientras estés cerca del baile. Bueno, tampoco necesitaba mucho recuperar vida, ¿eh? Voy, lo he gastado. A ver si lo voy a necesitar luego más. ¡Me cago en tu padre! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Buena! ¡Nada! Los enemigos eliminados a menudo dejarán caer botín. Recoge estas dagas caminando sobre ellas antes de que desaparezca. Vale. Puedes arrojar dagas pulsando círculo. Vale, pues cuando sea necesario pulso círculo y venga. Vamos a probarlas ahora. ¡Toma! ¡Me lo he cargado, tío! ¡Vaya buena! ¡Eh, eh! ¡Mierda! Y yo usé la fuente antes de vida, ¿sabes? ¡Uh! Espera, que hay aquí más. Agarra a un enemigo pulsando R2. ¡Buah, chaval! ¡Mira qué hostia! ¡Buah, te estoy poniendo fino! ¡Pero fino, fino! ¿Dónde hay más? ¡Nada! ¿No se atreven? Al eliminar enemigos obtienes puntos de experiencia. Consigue 25 puntos para desbloquear un nuevo combo. ¡Ah, pues eso está bien, oye! ¡Venga, venid! Ir variando un poco. ¡Cinco! ¡Eh, aquí, aquí! Puto, puto cabrón por la espalda. ¡Ven aquí! ¡Vale, buena! 15, 20. Esto es a modo tutorial. Has desbloqueado nuevas habilidades del libro de viaje. Este es el libro de viaje. Úsalo para adquirir nuevos movimientos y habilidades. Comprobar tu inventario y descubrir información sobre el mundo de Castlevania y sus habitantes. Pues ahí estoy izquierdo. Unientos básicos. Unientos básicos. Vale, esto todo está realizado. Unientos avanzados. Mira, este no lo tengo. Pulse aquí para seleccionar guillotina. Me han pulsado el botón cuadrado mientras estés en el aire para terminar un combo aéreo con este poderoso golpe direccional. Con el que podrás atacar a enemigos situados tanto delante como detrás de ti. Ahora tienes 25, precio 25. Vale, habilidad adquirida. Se han desbloqueado nuevas habilidades. Trofeo, bienvenido al club. Gracias, hombre. Bueno, ahí tenemos más que ya valen más pasta. Vale, vamos ahora a estrenar el... El ataque, ¿no? Buah, chaval. Estoy que lo rompo. Picha de enemigo. Licántropo menor, tamaño medio, dificultad, baja. Bajo la peluda piel estas criaturas son humanos, corrompidos por una enfermedad infecciosa conocida como lupus influenza. Transmitida en la mayoría de los casos por el mordisco de otro licántrope. Existe un viejo dicho que reza así. Si te pica un hombre lobo, mejor déjale roer. Y como ocurre con muchos proverbios, es terriblemente cierto. Pues una vez infectado, el proceso de transformación puede tardar tan solo unos minutos en completarse. Tras lo cual, la mente de la víctima es reemplazada por los salvajes instintos de un depredador despiadado. Vale, no puedes llevar más dabas. Pues mira, ya está. Hmm. Hmm. No, 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 no. Bueno, el bicho no es pequeño. A ver que me sale en serie. Vale, seguimos aquí. Ala, a repartir. Bloquea. ¿Me siguen saliendo cosas? Ah, vale, sí. Bueno, bloqueo, vale. Es que me gusta ver las fichas de los enemigos, ¿no? Hostia. Uh. Vale, aprendí ahí a esquivar. Ay, espera. Mira. Vamos a pillar la vida aquí. Estamos al lado. Se ha regenerado la fuente. Vale, buena habilidad, ¿eh? Desbloqueado. No, miraré cuando salgan las fichas de los enemigos. Uh. Pues las miraré. Porque está bien, ¿no? Saber también un poco de tu enemigo. Ah, iba a esquivarle saltando. Pero, por lo visto. Uh. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Who... Who are you? I am Gabriel. I have travelled here seeking the guardian of the lake. You are from the Order? They sent you? ¿Cómo encontraré él? Él... Él encontrará a ti. En el bosque. Bueno, aldea sediada. Ahora tiene 70 puntos de esos. Vale. Ha estado bien. Y sale nivel completado. Difficultad. Bueno, guardando. Vale. Aquí está usar el librito. Esta es la pantalla de mapa. Puedes revisitar niveles anteriores seleccionando los colegios tig izquierdo y pulsando el botón X. Ah, mira, sí. Tenemos un 68% hecho. Reto desbloqueado. Termina el nivel y derrota al wargo manteniendo con vida al menos a uno de los aldeanos. Bueno, vale. Yo voy a dejarlo aquí para empezar la serie. Ha estado bien, ¿vale? Aldea sediada. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós. Adiós. Adiós.